En la Escuela Primaria Independencia del Circuito Santa Rosa, ubicada en la colonia Lomas Altas de Santa Rosa, Panzacola, se inició la construcción de dos aulas y la rehabilitación de dos más, con una inversión de 924.178 pesos por parte del Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez. La presidenta del Comité de Padres de Familia de esta institución, Dalia Anabel Osorio Hernández, señaló que esa gestión se hizo ante las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero no tuvieron respuesta hasta que se hizo con la presente administración municipal en noviembre pasado, obteniendo una respuesta muy rápida. Bueno, aquí se va a hacer el cambio del petatillo, le llaman de dos aulas, y la demolición total de dos aulas para entregarnos las totalmente nuevas. Los niños que se benefician en su totalidad, porque son cuatro grupos, más aproximadamente son 120 niños, más o menos. Existen más necesidades en esta institución educativa, como un muro de contención, remodelación de la plaza cívica, remodelación de más aulas. Sin embargo, los padres de familia señalaron que este es un buen inicio, y es con la administración municipal que se obtienen recursos del ramo 33, fondo 3, para beneficiar a más de 75 alumnos de este centro educativo. Bueno, anteriormente de las aulas, pues sí ya eran prácticamente quejas, porque el techo se estaba cayendo a pedazos, la arenita y todo eso caía sobre los niños cuando estaban en clases. No sé si pudieron ustedes ya ver que la varilla está visible, sí está visible en unas partes, entonces ahorita en esta época de lluvias es cuando más se afectaban, porque cuando no había lluvias pues no hay problema, pero a partir de que empieza a llover es que los niños empiezan a tener problemas, porque pues sí ya les cae el agua dentro del salón. Durante el arranque de los trabajos, estuvo presente el edil capitalino Javier Villacaña Jiménez, en compañía de concejales del Ayuntamiento Municipal. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.